Aquí les traigo el video que me estuvieron pide y pide y pide en los directos ¡Neta me lo juras! Las tácticas que usé para verificarme y competir en los torneos de FC24 ¡Ay cabrón! Que de hecho ya empezamos a competir el domingo Entonces ahí los espero en los directos por Twitch Y bueno, vámonos con las tácticas Estas tácticas las pueden usar ustedes en cualquier formación que usen Yo, mi formación principal es la 4-3-2-1 Pero les vuelvo a repetir Las tácticas las pueden usar en cualquier formación que mejor se acomoden ustedes También tengo tácticas que usé para remontar partidos y otro tipo de formaciones Si quieren que les suba ese videito Si miro bastante apoyo en este video Les subiré las tácticas que usé para remontar cuando me iban empinando 3-4-0 ¡Puta! ¡Qué rico eh! Logramos remontar varios partidos con estas tácticas Entonces dejen su like, suscríbanse si son nuevos por aquí Y les estaré subiendo más contenido Y bueno, vámonos con las tácticas principales Como les vuelvo a repetir, no es nada del otro mundo Son tácticas bastante simples Estilo defensivo, equilibrado, ancho 50 Profundidad 61 En ofensiva, armado de juego tenemos equilibrado Creación de oportunidades, pase directo Y 50 de ancho, futbolistas en el área 6 En este FC 24 Está un poco más difícil meter tiros de larga distancia Al menos que tengas jugadores top Como, no sé, un De Bruyne que le pega bien de afuera Un Mbappé, un Messi Si no tienes este tipo de jugadores Tirarle de afuera, no le pegan bien El portero te las tapa todas O se van muy lejos del arco Entonces, la manera más fácil de meter goles Es adentro del área Entre más jugadores tengas adentro del área Mucho mejor Entonces, por eso Aquí le recomiendo que tengan 6 o 7 Yo por ahorita estoy usando 6 Y me está yendo bastante bien En tiros de esquina y tiros libres Les tengo 2 y 2 Ahí ya se lo dejo a ustedes Como ustedes le quieran poner Yo lo tengo en 2 Porque tengo una jugada que hago en tiros de esquina Tampoco le recomiendo que le pongan tantos jugadores Porque los pueden agarrar al contraataque Y se los van a empinar ahí Entonces, entre 2 y 3 Les recomiendo que lo dejen Y bueno, instrucciones a jugadores Al delantero principal que es Benzema Le dejo ganar la espalda Y quedarse arriba Y ya a mis otros 3 delanteros Lo único que les pongo es Entrar al área por los centros Y eso es todo Los dejo ser libres en lo demás En corridas y desmarques Y todo eso Lo dejo en normal Y ya a los MCs Le pongo lo mismo a los dos Quedarse atrás y cubrir el centro A veces me gusta también ponerle Si tengo uno que ataque un poquito mejor Como box to box Lo dejo en equilibrado Pero por ahorita estoy probando Los dos que se queden atrás Y mucho mejor Porque está medio cabrón Defender en este FIFA 24 Entonces por ahorita Lo vamos a mantener así Y ya a los defensas izquierdo Y el derecho Le pongo igual Quedarse atrás a los dos Y adelantarse Eso sería todo lo que le pongo A los jugadores Al portero no lo pongo nada Lo dejo en balanceado Y bueno Esas son las tácticas que tengo Las tácticas principales Si les gustó el video Dejen su like Suscríbanse Si miro bastante apoyo En este video Pues ya saben Les subo las tácticas Para remontar partidos Ah caray Eso si me interesa Y que no se los empinen al final Bueno Nos vemos chiquillas Que tengan buenas noches Y nos vemos En el próximo video